Es la hora del consejo que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama el pueblo Recuerden trabajadores ¡Únanse! Sean hoy más hermanos que nunca sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos La doctrina política del general Juan Domingo Perón tenía como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social la independencia económica y la soberanía política El modelo formoseño llega con su fuerza transformadora en la vida hasta el último de los formoseños sea cual fuera su origen y a la vez se nutre con sus aportes con las experiencias de vida con las singularidades del formoseño y con su identidad en un diálogo permanente respetuoso y democrático continuando con el legado del general Juan Domingo Perón Gobierno de la provincia de Formosa